Ay Dios mío, me duele el corazón De ver a este mundo que se está perdiendo Hasta la iglesia se está contaminando El modernismo poco a poco va llegando Las jovencitas quieren ir a la iglesia De pantalón o de falditas cortas Ya no respetan ni la casa de oración Ni tu pastor que es lo que estás enseñando Vas a dar cuenta cuando el Señor te llame Porque tú eres responsable de la iglesia Escube ya la Biblia y te darás cuenta Que en la iglesia no escondina ni es poder Porque la mujer no vestía traje de hombre Ni el hombre ropa de mujer Porque esto es abominación a Jehová Oiganlo señores Ay Dios mío, pobrecito este mundo Están pensando salvarse a su manera Y como el diablo ha venido con sus mentiras Con tantas modas que la iglesia está engañando Hoy los hermanos quieren ir a la iglesia Con tantas modas que el diablo ha inventado Y los pastores están de conformistas Están permitiendo el modernismo en la iglesia Hasta dar cuenta cuando el Señor te llame Porque tú eres responsable de la iglesia Escube ya la Biblia y te darás cuenta Que en la iglesia no escondina ni es andal Altyazı M.K. Gracias por ver el video.